A seis meses de cumplirse el plazo de entrega del viaducto ubicado sobre Madame Lynch y Santa Teresa, se nota un lento avance de las obras. Supuestamente el 28 de agosto próximo, dicha obra debe estar terminada, sin embargo, se observa que las mismas no llegan ni al 50% de su ejecución. La situación se torna más complicada en los horarios picos de tránsito vehicular debido a que las maquinarias y los mismos desvíos enlentecen la circulación de los rodados, según constató ABC Noticias. La construcción está a cargo de la empresa TR Construcciones y tiene un valor de 26.000 millones de guaraníes. Se trata de una pasarela de 400 metros que pasa por encima de Santa Teresa. El paso de dos carriles permitirá que circulen fluidamente unos 100.000 vehículos por día. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ver a ese color Antonella Briñardelo.